Hola bienvenidos, en este curso vamos a modelar un artículo de joyería. Mi nombre es Guillermo Urbina y en esta primera lección vamos a comenzar por el corazón. Primero vamos a generar un archivo nuevo, vamos aquí archivo nuevo y vamos a elegir objetos pequeños milímetros, en este caso porque nuestra pieza va a ser bastante pequeña. Vamos a entrar a la vista superior, damos doble clic y vamos a iniciar con la herramienta de polilínea. Nos pregunta dónde queremos iniciar, podemos iniciar en cualquier parte de esta área, voy a dar un clic por aquí. Vamos a iniciar con 6 unidades, un Enter y con ayuda de Shift llevamos el cursor hacia la derecha, esto es para que hagamos un trazado recto. Damos un clic, damos otras 6 unidades, un Enter, también nos apoyamos de la tecla de Shift y en esta ocasión lo hacemos hacia arriba. Una vez más, 6 unidades, un Enter, Shift sostenido, vamos hacia la izquierda, damos un clic y al final vamos a cerrar aquí donde dice punto. Aquí tenemos la base para nuestro corazón, ya teniéndola vamos a dar un clic igualmente en polilínea, vamos a venir aquí abajo a la opción de Med y vamos a hacer una línea de referencia que vamos a utilizar justamente de Med a Med. Cerramos comando con un Enter y vamos a venir a la parte donde dice superior, damos un clic en la flecha, vamos a venir a lo que es Bitmap de fondo, la única opción seleccionable va a ser la opción de colocar. Damos un clic y vamos a buscar la imagen que se te fue proporcionada, cliqueo, abro y vamos a colocar con la referencia de fin, desde fin hasta fin. Aquí tendríamos lo que es esta imagen, nos va a ayudar para calcar lo que es nuestra figura y cómo lo vamos a hacer con esta herramienta de curva. Vamos a venir, damos un clic. Algo bastante importante para nuestro ejercicio es que no vamos a calcar exactamente esta figura, vamos a ir clickeando y este pequeño ángulo lo vamos a omitir. Vamos a hacer de cuenta que está un poco redondeado nuestro corazón. Esto es por cuestiones de estética y también por cuestiones de construcción para que no quede muy muy estrecho. Vamos a ir cliqueando. Algo bastante importante es que cada vez que veas que el cursor ya no se pega a la imagen necesita un clic antes. También algo bastante importante es que vamos a terminar el trazado justamente donde lo iniciamos. De hecho, cuando nos acercamos tiene la referencia de punto. Vamos a cliquear. Ahora, ya que utilizamos esta imagen lo vamos a ocultar porque ya no lo vamos a utilizar. Vamos a venir a superior, clic, bitmap de fondo, ocultar. Aquí tendríamos lo que es nuestro corazón. También vamos a utilizar la herramienta de polilínea. Vamos a activar MEV. Venimos a este MEV y salimos de la vista. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que entramos y salimos con doble clic. Aquí en el frontal vamos a elegir una altura de dos unidades, un Enter y con la ayuda de Shift vamos a llevar el cursor hacia arriba. Aunque demos clic más alto, ya tiene una referencia a las dos unidades y no se va a mover. Vamos a dar un Enter. Inmediatamente después vamos a venir a las herramientas de arco. Esta segunda herramienta se llama arco desde inicio, final y punto en arco. Vamos a cliquearla. Y vamos a activar la referencia de cerca, además de la referencia de fin. Todas las demás, si tienes alguna otra activada, la vamos a desactivar y vamos a hacer esto. Nos vamos a acercar aquí. De fin. Acerca. Vamos a llevar nuestro cursor lo más próximo a esta línea. Ahí vamos a dar clic y en la vista derecha nos vamos a acercar. Algo bastante importante para que no te quede un corazón desproporcionado es que no hagas un arco como este. Tampoco hagas un arco en el otro sentido. Vamos a hacer un arco como este. Vamos a dar un clic. Hasta el momento se va a ver de esta manera. Tenemos el corazón, tenemos el recuadro, tenemos la línea de referencia, tenemos una línea vertical y tenemos el arco. Una vez teniendo esto vamos a activar un comando que se llama revolución por carril. Lo vamos a tener en principal 1. En estas herramientas. Y lo vamos a tener aquí. Si se dan cuenta dice que con clic derecho se activa el comando revolución por carril. Vamos a dar clic derecho. Me dice seleccione la curva de perfil. Esa curva de perfil va a ser el arco. Ahora me dice seleccione la curva de carril. Va a ser el corazón. Y ahora me dice inicio de eje de revolución. Desactivamos cerca. Nada más activamos fin. Y vamos a venir de fin a fin. Una vez teniendo esto. Tenemos ya la mitad de nuestro corazón. Ahora esto de aquí bastante importante. Actualmente tenemos activado una vista que se llama estructura alámbrica. Si vamos a cliquear aquí donde dice perspectiva. Esa es la vista que está activada actualmente. Me permite ver únicamente vectores y aristas. Si activo una vista ensombreado. Me permite ver la figura que acabo de construir. También cabe recalcar que si más adelante quiero hacer alguna modificación en cuanto a la altura. Al menos en cuanto a proporción lo podemos hacer. Una vez teniendo esto. Vamos a seleccionar este corazón. Y vamos a tapar por abajo. Como lo hacemos justamente tenemos un icono que se llama tapar. Vamos aquí a esta otra herramienta. Y aquí tendríamos un icono que se llama tapar agujeros planos. Esto va a hacer que se coloque en la superficie. En la parte inferior. Y como es la única parte que tiene abierta. Se va a transformar automáticamente en un objeto sólido. Una vez teniendo esto seleccionamos nuestro corazón. Y lo vamos a transformar en una malla. Aquí tenemos un icono que se llama malla desde superficie. Diagonal por la superficie. Lo cliqueamos una vez. Esta barrita de momento la aceptamos. Y queda algo seleccionado. Ese seleccionado es el objeto original. Lo vamos a suprimir. Literalmente vamos a la tecla de delete. O de suprimir se va a ir. Esta entidad que nos está dejando. Va a ser la malla. Ahora. Hasta ahorita tiene ciertas divisiones. Pero estas divisiones son solamente visuales. Si queremos que esté dividido estructuralmente. Vamos a ir a un icono que se llama. Reducir el número de polígonos en malla. Vamos al icono de mallas. Con clic sostenido. Y aquí tendríamos nuestro icono. Reducir el número de polígonos en malla. Lo cliqueamos. Me va a aparecer lo que es esta ventana. Aquí me dice a cuántas caras quiero reducir mi elemento. Originalmente me dice que tiene 2.132. Le voy a decir que lo reduzca a 80 unidades. Algo bastante importante. Tiene aquí una vista previa. Si cliqueo vista previa. En la barra de comando va a aparecer un porcentaje. Cuando termine. Te va a mostrar lo que es un preview. Lo vamos a aceptar. Y aquí tendríamos nuestro corazón ya triangulado. Estás a un clic de aprender algo nuevo.